Llegamos a nuestra primera parada aquí, para la costa ecuatoriana. Es bueno, eh, primera parada para llenar el alma. No, para llenar la barriga, porque vamos a hacer nuestro tour, nuestro chef tour, eh. Eh, un tour gastronómico y tenemos que tener la pila bien recargada. Efectivamente, y nos vamos por la ruta del espondil, ¿no? Eso. ¡Oh, mira, mira los que no tienen! ¡Mira, yo te n'ho he perdido! Esta producción se pasa, en realidad. Es el albacona, ¿no? El albacona. ¡Eh, mira el albacona, eh, es riquísimo! ¡Ah, viene, viene el albacona! Encebollado de albacona, fantástico. Bienvenidos al segmento... ¡Lüz ha perdido! Bienvenidos al no a un mes. ¡Ah, viene, 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 viene! ¡� bottas en mi esquinas! ¡Havia, no, 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 no! ¡Tranこれは tan sabe! ¡De la vuelta! ¡Cara que la vuelta! bienvenido porque ella es mi amiga es mi amiga la princesa Gina, te voy a decir algo, ella es una experta en hacer encocados ¿en serio? ¿y me lo podría enseñar por favor? por supuesto, bienvenidos a bordo, vamos que tengo los ingredientes el ingrediente principal es ajo, de ahí vienen los camarones, tienen las almejas, los mejillones tenemos langostinos, tenemos cangrejos y una salsa de coco que es nuestra especialidad más el vino y la crema de coco ¿listas entonces mi amiga la Gina? bueno, estamos aquí, vamos a preparar el encocados a la marinera aquí tenemos aceite, un rico aceite ¿aceite normal o aceite de oliva? es aceite de oliva, un poquito de ajo ¿ajo? ¿ajo en pasta? ah, listo ¡acíate! ¡acíate! y vamos a comenzar a ponerle el calamar que es uno de los ingredientes que más va a demorar aquí tenemos ya el pulpo cocinado que le vamos a añadir las almejas las almejas con concha y todo, increíble las conchas las almejas concha le ponemos el cangrejo ¿el cangrejo? le vamos a poner una pasta una pasta de coco esta pasta se hace con un buen refrito y se deja alrededor de unas cuatro horas esto es vino vino blanco vino blanco claro mira, va agarrando este sabor delicioso ¿qué tal la concha? ¿qué tal la concha? mmm, en su punto el cocado de marico de la princesa Gina ¡gracias, gracias, gracias! ¡gracias, gracias! ¡que Dios te lo pague! ¡exacto! ¡que Dios me lo pague, no! ¡eh! ¿tengo que pagar yo? ¡sí! ¡eh! ¡yo no te pago nadie! ¡que te lo pague el culantro! ¡que te lo pague el culantro! ¡eh! ¿y le puedo pagar con el culantro? ¡no! porque bueno es el culantro pero no para tanto ¡no! ¡no! ¡no!